Recuerden que soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez y creador del canal de youtube que lleva mi nombre Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Se pueden inscribir, es completamente gratis y para los que quieran unirse a una membresía en la página principal está el botón unirse. Pueden unirse a cualquier membresía y disfrutar de beneficios especiales que le daré únicamente a miembros que se unan a las membresías. Y esto, señores, me hace continuar con el siguiente capítulo del libro que se llama Padre Gabriel Amor de Radio María, Diálogo con los oyentes. Este capítulo que vamos a tratar ahora se llama Una mujer es la enemiga de Satanás. Lo que este capítulo incluye es el papel de María es fundamental en la lucha contra Satanás. Los tres aspectos que demuestran la presencia y la intervención de María para derrotar a Satanás. La Biblia nos presenta que María lucha con Satanás al principio y al final de la historia de la humanidad. La actuación de María durante su vida terrenal. La anunciación. María es la madre de Dios. Y el calvario. María es madre nuestra. Y María la enemiga de Satanás y la experiencia de los exorcistas. Pues bien, esto es lo que incluye este capítulo. Procedemos a continuar con esto. Escribí durante varios meses en la sección del periódico mensual Echo de Medjugorje un artículo cuyo título es La enemiga de Satanás. La idea surgió gracias a mensajes tales como Satanás es fuerte, muy malo. Está siempre al acecho. Y actúa cuando disminuye la oración y nos ponemos en sus manos sin reflexionar y nos presenta obstáculos en el camino de la santidad. Y quiere destruir los planes de Dios. Desea que se pierdan los proyectos de María. Y quiere ocupar el primer puesto en la vida. Y quiere quitarnos la alegría. Y se le venza con las oraciones y el ayuno. Y con la vigilancia y con el santo rosario. Dondequiera que esté Nuestra Señora, con ella está Jesús. Y de inmediato acude también Satanás. Y no debemos dejarnos engañar. Todos estos llamados los escuchamos constantemente. La Virgen, no cabe duda, nos pone continuamente en guardia contra el demonio, aunque hay quienes niegan su existencia o minimizan su acción. Nunca ha sido difícil relacionar las palabras atribuidas a Nuestra Señora, que yo considero como auténticas apariciones con las frases de la Biblia y del Magisterio. La Biblia nos presenta a María como la enemiga de Satanás y nos muestra cómo ha actuado frente a Dios. Es una actuación que nosotros debemos imitar para cumplir los planes que Dios tiene para con nosotros. Todos los exorcistas podemos dar testimonio, con base en nuestra experiencia, de que el papel de la Santísima Virgen María Inmaculada en la lucha contra Satanás es fundamental. Los tres aspectos sobre los cuales deseo reflexionar hoy muestran precisamente que la presencia y la intervención de María son necesarias para derrotar a Satanás. El primer aspecto lo encontramos al principio de la historia humana. En efecto, desde el principio encontramos una rebelión contra Dios, una condenación, pero también una esperanza. La figura de María y del Hijo derrotarán al demonio, quien había tomado para sí la mejor parte de Adán y de Eva. El primer anuncio de la salvación lo encontramos en Génesis 3.15. Este pequeño fragmento es un proto-evangelio y ha sido representado por los artistas con la figura de María en actitud de aplastar la cabeza de la serpiente. En realidad, basados en el texto, es texto sagrado, Jesús, que representa el linaje de la mujer quien le aplasta la cabeza a Satanás, es la Virgen María. El Redentor no escogió a María solamente como mamá, sino que quiso que ella también participara en la obra de la salvación. La Virgen, aplastándole la cabeza a la serpiente, indica por tanto dos verdades. María participó en la redención y es el primero y el más excelente fruto de la redención misma. Al final de la historia, que es nuestra historia humana, encontramos la misma escena de lucha. El Apocalipsis nos dice en efecto que un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos. Esto está en Apocalipsis 12, del 1 al 3. Ella está a punto de dar a luz a su hijo, que es Jesús, por lo que la mujer es María, que representa también la comunidad de los creyentes, y en efecto en la Biblia es común encontrar varios significados sobre la misma figura. El dragón rojo es también llamado la serpiente antigua, que también se llama Diablo o Satanás. Una vez más la actitud es de lucha entre las dos figuras y de nuevo nos presenta la derrota del dragón, que es precipitado a la tierra. Para cualquiera que combata contra el demonio, en particular para nosotros los exorcistas, esta lucha y su éxito final tienen una gran importancia. El segundo aspecto es María en la historia, es decir, el actuar de María Santísima durante su vida terrenal. Me limito a unas cuantas reflexiones sobre los dos consentimientos de María, el de la Anunciación y el del Calvario, que señalan respectivamente a María como Madre de Dios y como Madre Nuestra. En la Anunciación María demuestra una disponibilidad total. La intervención del ángel atraviesa y revoluciona su vida. Más allá de cualquier expectativo o proyecto imaginable, ella responde con una verdadera fe basada únicamente en la palabra de Dios, para quien nadie ni nada es imposible. Ni siquiera que una virgen, sin dejar de serlo, llegue a ser madre. Esta fe, por otra parte, evidencia también la manera de actuar de Dios. Como lo subraya de manera excelente, Palumen Gentium, Dios nos creó inteligentes y libres y por eso él nos trata siempre como seres libres e inteligentes. De lo cual, se colige que María no fue instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó en la salvación de los hombres con una fe y una obediencia libres. Lumen Gentium 56. Con fe y obediencia libres, es decir, como un ser libre e inteligente que escoge la obediencia, es de resaltar, sobre todo, como actuación del plan más grande de Dios, la encarnación de su verbo, porque respetó la libertad de la criatura. Pero el Padre de la misericordia quiso que precediera a la creación la aceptación de la madre predestinada, para que de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyera a la vida. Lumen Gentium 56. Una mujer había contribuido a darnos la muerte, Eva. Y así también, una mujer ahora contribuye y contribuía a dar la vida, y es esta santa mujer, María. Esta temática fue bastante apreciada por los primeros padres. El parangón entre Eva María y la obediencia de María que reparó la obediencia de Eva, anunciará con antelación la obediencia de Cristo. Este repararía definitivamente la desobediencia de Adán. Aquí Satanás no es nombrado explícitamente, pero se dice que las consecuencias de su intervención son reparadas. La enemistad entre la mujer y Satanás se expresa de una manera muy perfecta, es decir, en la plena adhesión al plan de Dios. A los pies de la cruz tiene lugar la segunda anunciación. Jesús dice, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19, 26. Y es ahí, a los pies de la cruz, donde la disponibilidad de María y su fe y su obediencia se manifiestan de una manera mucho más evidente, ya que su aceptación es más heroica que aquella de la primera anunciación. Para entender esto, debemos esforzarnos en penetrar en los sentimientos que la Santísima Virgen tuvo en aquel momento. Lo primero que vemos es, en efecto, cómo un inmenso amor se une al más desgarrador de los dolores. A la evidencia de estos sentimientos hay que añadirle otros tres que son muy importantes para María y para nosotros, y sobre esto quiero detenerme ahora. El primero es el sentimiento de adhesión a la voluntad de Dios Padre. El concilio Vaticano II usa una expresión completamente nueva y muy eficaz cuando dice que María, al pie de la cruz, consintió amorosamente. Esto está en el Humen Gentium 58. Y así pues, consintió amorosamente en la inmolación del hijo. ¿Qué significa esto? Que si el Padre así lo quiere y si Jesús lo aceptó de esta manera, también ella obediente, escoge adherirse a esa voluntad sin importar lo desgarrador que pueda ser. El segundo sentimiento sobre el cual se reflexiona muy poco y que es en cambio el soporte de ese dolor y de todo dolor. Se refiere a la comprensión de que de esa manera dolorosa y humanamente absurda, Jesús triunfa y Jesús reina y Jesús vence. El arcángel Gabriel lo había anunciado con antelación. Él será grande y se le llamará Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Esto está en Lucas 1, del 32 al 33. Pues bien, María comprende que es precisamente de esta manera, con la muerte en la cruz, como se realizan aquellas profecías en las que se anuncia su grandeza. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Esto está en Isaías 55, 8. Y mucho menos son los caminos de Satanás. El tercer sentimiento que corona a todos los demás es la gratitud porque María ve realizada de ese modo la redención de toda la humanidad y comprende que también es la suya propia y que le ha sido aplicada preventivamente. Debido a esa muerte atroz, todas las generaciones la van a llamar bienaventurada, por lo que es la reina del cielo y de la tierra, y es la mediadora de todas las gracias. Todos nosotros que somos sus hijos miramos ahora hacia el cielo con una certeza. El cielo ha sido abierto y el demonio ha sido ciertamente derrotado definitivamente en virtud de la muerte y la resurrección de Jesús, el hombre Dios. Al mirar el crucifijo, la primera palabra que deberíamos decir es gracias. Y es con estos sentimientos de plena adhesión a la voluntad de Dios Padre y de comprensión del valor precioso del sufrimiento de la fe en la victoria de Cristo mediante la cruz, como cada uno de nosotros tiene la fuerza de derrotar a Satanás y de liberarse si ha caído en posesión suya. El tercer aspecto sobre el cual deseo reflexionar es el de María como enemiga de Satanás. Afrontemos por lo tanto el tema que nos interesa de un modo más directo y que puede comprenderse sólo a la luz de cuanto hemos dicho hasta ahora. Preguntémonos ahora por qué María es tan poderosa a la hora de enfrentarse al demonio y por qué motivo éste tiembla y huye frente a la Santísima Virgen. Hasta ahora hemos expuesto los motivos doctrinales, pero es el momento de decir algo más tangible, algo que refleje la experiencia de todos nosotros los exorcistas. El demonio, obligado por Dios, ha hablado de Nuestra Señora mejor que cualquier predicador. En 1823, en Ariano Irpino, dos célebres predicadores dominicanos, el Padre Cassidy y el Padre Pignátaro, fueron a exorcizar a un muchacho, y en ese tiempo los teólogos discutían acerca de la verdad sobre la inmaculada concepción que fue proclamada el dogma de fe 31 años después, en 1854. Los dos frailes obligaron al demonio a que demostrara que María era inmaculada y le ordenaron que lo hiciera mediante un soneto. Un soneto es una poesía de 14 versos en decasílabos, con rimas obligatorias. Y no debemos olvidar que el neado era un jovencito que no tenía ninguna educación, y sólo tenía 12 años. Era un completo analfabeta. Así que de inmediato Satanás pronunció estos versos. Verdadera madre soy yo, de un Dios que es hijo. Y soy hija de él, aunque madre suya. Ab a eterno, él nació, y es mi hijo. En el tiempo yo nací, sin embargo soy su madre. Él es mi creador, y es mi hijo. Soy yo su criatura, y soy su madre. Fue un prodigio divino al que fuera mi hijo. Un Dios eterno, y que me tuviera por madre. El ser casi es común entre madre e hijo, porque el ser del hijo fue de la madre, y el ser de la madre también fue del hijo. Ahora bien, si el ser del hijo fue de la madre, o sea de decir que el hijo fue manchado, o sin mancha hemos de considerar a la madre. Para ustedes que escuchan, les hago saber que este soneto también se encuentra en italiano, escrito en este libro. Pero voy a continuar leyendo. Pío IX se conmovió cuando, después de haber proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, leyó este soneto, y en efecto le fue presentado en aquella ocasión. Hace algunos años un amigo mío de Breccia, don Faustino Negrini, estaba haciendo un exorcismo. Y en el pequeño santuario de Nuestra Señora de la Estrella. Esto era en ocasión, y él le preguntó al demonio, ¿Por qué sientes tanto terror cuando nombro a la Virgen María? Y por medio de la endemoniada, oyó que le decía lo siguiente, Porque es la criatura más humilde de todas, y yo el más soberbio. Es la más obediente, y yo el más rebelde. Soy el más rebelde a Dios. Ella es la más pura, y yo soy el más sucio. En 1991, mientras exorcizaba a un endemoniado, me acordé de este episodio, y le repetí al demonio las palabras dichas en honor de María, y sin tener la más mínima idea de lo que me habría respondido, le ordené. La Virgen Inmaculada ha sido elogiada por tres virtudes. Tú tienes que decirme ahora, ¿cuál es la cuarta virtud por la que le tienes tanto miedo? Y de inmediato escuché que me respondía. Es la única criatura que me puede vencer por completo, porque jamás fue rosada por la más pequeña sombra de pecado. Si el demonio habla de María de esta manera, ¿qué más deberían decir los exorcistas? En nuestra experiencia como exorcistas, en verdad podemos sentir tangiblemente cómo María es realmente la medianera de todas las gracias, porque es ella quien siempre obtiene de su hijo la liberación del demonio. Cuando se empieza a exorcizar a un endemoniado, escuchamos insultos, y escuchamos que se burla de nosotros, y luego el demonio nos dice, yo aquí estoy bien, de aquí no saldré nunca, tú no puedes hacer nada contra mí, eres demasiado débil, pierdes tu tiempo. Poco a poco, sin embargo, María empieza a actuar, y entonces las cosas cambian. El demonio comienza a decir, es ella quien quiere, es quien lo quiere, contra ella no puedo hacer nada. Dile que se vaya, haz que deje de interceder por esta persona, ama demasiado a esta criatura, yo ya no tengo nada que hacer aquí. Varias veces me ha ocurrido que el demonio me recrimina la intervención de María. Desde el primer exorcismo, el demonio me dice, me encontraba también aquí, pero es ella la que te envió. Lo sé por qué has venido, porque es ella quien lo ha querido. Si ella no hubiera intervenido, nunca te hubiera encontrado. San Bernardo, al final de su famoso discurso del acueducto, siguiendo un razonamiento estrictamente teológico, concluye con una frase memorable, María es toda la razón de mi esperanza. Siendo un muchacho aprendí esta frase mientras yo esperaba delante de la celda número 5 en San Giovanni Rotondo. Era la celda del Padre Pío, y luego quise estudiar el contexto de esta expresión, que podría parecer a primera vista simplemente devocional. Después pude saborear su profundidad, su verdad, el encuentro entre la doctrina y la experiencia práctica. Por lo cual, la repito con gusto a quien esté desconsolado o en la desesperación, como le sucede con frecuencia a quien sea la víctima de maleficios. María es toda la razón de mi esperanza. De ella nos viene Jesús, y de Jesús nos viene todo bien. Este ha sido el designio del Padre Celestial, un designio que no cambia, ni cambiará jamás. Toda gracia pasa siempre por las manos de María, quien la obtiene de la efusión del Espíritu Santo, el cual libera, consuela y devuelve la alegría. San Bernardo no duda en expresar estos conceptos con una rotunda afirmación que marca el culmen de todo su discurso y que inspiró la famosa oración de Dante a la Virgen. Veneremos a María con todo el ímpetu de nuestro corazón, de nuestros afectos y de nuestros deseos. Así lo quiere aquel que estableció que nosotros lo recibamos todo por medio de María. Y es ésta la experiencia que todos los exorcistas tienen. Para todos los que nos han estado escuchando, invoco la intercesión de María Santísima, que es el terror de los demonios, para que interceda por nosotros y para que la bendición de Dios Omnipotente descienda sobre ustedes y sobre todos sus seres queridos. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Preguntas y respuestas. Primera radio escucha. Los saludo, Padre. Quisiera saber cómo es posible que Dios, siendo misericordioso, nos mande al infierno. Respuesta del Padre Amort. No es Dios quien nos envía al infierno. Somos nosotros los que elegimos ir ahí. La misericordia de Dios es infinita. Él está siempre listo a acogernos con los brazos abiertos hasta el último instante de nuestra vida. El infierno no fue creado por Dios. Los mismos demonios lo enfatizan con orgullo durante los exorcismos. El Padre Cándido una vez se encontró con un demonio que no quería irse de una persona. Así que el Padre le decía que se fuera de ese cuerpo y que volviera al infierno y que se fuera a aquel bello y cálido hogar que Dios le había preparado. Y la respuesta del demonio fue certera. Le dijo, Tú no entiendes nada. No sabes nada. No fue Él quien creó el infierno. Él ni siquiera pensó en ello. Nosotros los demonios lo hicimos. Así que el diablo fue quien hizo el infierno. Por otra parte, el infierno no es un lugar, sino un estado del alma. Algún teólogo habló de un no lugar, partiendo del concepto de que el infierno es la negación de Dios. De hecho, por tanto, es prácticamente imposible poder definir. Muchos santos han tenido visiones del infierno, pero siempre son diferentes entre sí y siempre en función de sus capacidades intelectuales y cognitivas. Lo que sabemos con certeza es que el infierno está poblado por aquellos que rechazan, más aún, por los que niegan de alguna manera el amor de Dios y su omnipotencia. Alguna vez le hicieron una pregunta a Nuestra Señora de Medjugorje. La vidente Mirjana le preguntó si era posible que los condenados cambiaran de idea, y si, en caso de que se arrepintieran, Jesús les podría conducir del infierno al cielo. Y Nuestra Señora le respondió casi desconsolada, Podrían, pero son ellos los que no quieren. No quieren, porque su elección, que tomaron bajo su propia decisión, no tiene vuelta atrás. Son palabras que recuerdan la parábola evangélica de Epulón, el hombre rico, que una vez muerto y al encontrarse en el infierno, quería que Lázaro, también el difunto, pero en el seno de Abram, fuera a donde sus hermanos para que les advirtiera que si no llevaban una vida recta, estaban destinados a sufrir eternamente. Él no dice estar arrepentido por la manera como se comportó en vida. No pregunta cuál puede ser el camino para salir de su situación. Quería que Lázaro bajara a llevarle un poco de agua, o que fuera a advertirles a los de su casa, para que no tuvieran el mismo fin. También aquí la respuesta es de aquellos que dejan la señal. Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Lucas 16, del 19 al 31. Varias veces le he dicho al diablo. Tú, con tu inmensa inteligencia, demostraste haber sido la más estúpida de las criaturas. Estabas en el paraíso, y ahora estás en el infierno. Y le digo también. Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué harías? Volvería a hacer lo mismo, me responde. Se gloría y se jacta de haberse resistido a Dios, y de haberse opuesto a Él. Lo considera un título de mérito y de honor. Quiere convencerse de que Él es más fuerte que Dios. El suyo es el gran pecado del orgullo. Con esto, podemos comprender también la eternidad del infierno. El origen del infierno está en la decisión que Satanás tomó contra Dios. Segunda radio escucha. Padre, quisiera dar un testimonio acerca de un punto sobre el cual usted insiste siempre. Mucho. Mi párroco dice que la confesión es el más grande de los exorcismos, y que con la confesión los pecados se borran. Que por lo tanto se trata de un sacramento que libera. Sostiene también que si estamos en la gracia de Dios, no debemos tenerle miedo al diablo. Debemos orar cada día y no alejarnos nunca de Nuestra Señora. Respuesta del Padre Amort. Gracias por su testimonio. Estoy de acuerdo con usted y con su párroco. El que usted nos quiera recordar esto y que nos exhorte a la oración y a la perseverancia es un gesto muy bello. Como lo he recordado con frecuencia, la confesión es muy importante. Quien comete el pecado es del diablo. Ahora, el Hijo de Dios ha aparecido para borrar los pecados. Esto está en la primera de Juan del 3 al 8 y en Juan 20 al 23. Todo lo que se confiesa es borrado. A menudo durante los exorcismos, los poseídos cuentan también culpas que son secretas, pero las cosas confesadas se mantienen en secreto. Todo lo que ha sido confesado, el demonio no lo puede decir. Ha sido borrado, como dice la Escritura. Cual la nieve se blanquearán. Isaías 1 al 18. Es fundamental, como lo acabamos de ver, la referencia constante a María. Una de las invocaciones más antiguas a la Santa Madre de Dios es, bajo tu amparo nos refugiamos. Encomendarse a María Santísima es el camino perfecto y de alguna manera el más sencillo para quien quiera permanecer lejos del demonio. Nos dirigimos a María porque sentimos la necesidad de ser protegidos de todos los peligros. La historia de la iglesia, de sus santos y de los pueblos cristianos, evidencian una constante devoción a María, que ha tocado sus vértices en los momentos de prueba. En las situaciones más dolorosas, desde siempre ha sido considerada el refugio de los momentos difíciles. Para el demonio, María es la invencible. Finalmente es útil reafirmar la importancia de la oración. Las enseñanzas del Padre Cándido me guían y siguen guiando a las personas que Él ha ayudado. Él decía que para llegar a la paz de Cristo se debe orar. La oración ha de ser parte de la vida. Debemos confiar en todo instante en Nuestra Señora y recordar que sea de rechazar siempre al diablo. Debemos alejarnos de cualquier cosa y de cualquier situación que haga suponer su presencia. Tenemos que conservar siempre la libertad de nuestra alma en el momento en que parezca que estamos privados de la libertad interior. Y debemos alejarnos de esa situación y orar de una manera más intensa. Tercer radio escucha. Saludos padre. Estoy interesado en saber algo sobre las sectas. ¿Puede contarme algo sobre ellas? Respuesta del padre Amort. Las sectas son un fenómeno bastante llamativo que ha preocupado a las autoridades eclesiásticas. El nombre secta no comprende sólo los movimientos que tienen las raíces en el ocultismo. El consistorio de 1991 observó en efecto que en estos movimientos se pueden distinguir cuatro motivaciones de fondo. El rechazo a la iglesia. El rechazo a Cristo. El rechazo a Dios. Y finalmente, al hecho de no quedar ya nada trascendente, la convicción de que, y lo digo con minúscula, Dios eres tú. Porque el Dios verdadero es con mayúscula, ya que es verdadero. No existe otro, sino tú mismo, tu Dios con minúscula. Tú eres el único que cuenta independientemente de cualquier otro ser, y de toda regla y de toda autoridad. El problema es muy serio y tiene evidentes consecuencias. Prácticas, por ejemplo, en América Latina, entre 6.000 a 8.000 católicos dejan la iglesia católica, y cada día lo hacen para formar parte de las sectas. Italia es el país con el mayor número de testigos de Jehová, en proporción con sus habitantes. ¿Por qué sucede esto? Bueno, la gente está inquieta y vive en un mundo que da miedo porque no hay nada que les garantice la estabilidad. Las personas están llenas de problemas, de toda clase, y no saben dónde encontrar una respuesta. Si los sacerdotes no los escuchan, entonces van a ir a donde los cartománticos, los curanderos, los adivinos o los videntes. O se van a dirigir a religiones orientales, cuando no se dedican al verdadero ocultismo. Detrás de la cantidad de problemas que de una u otra manera se han de resolver, se acude a quien los escuche y a quien les demuestre que los quiere comprender. Y así, es como se corre el peligro de entrar en una secta, para un cristiano. Llegar a una secta es buscar la salvación fuera del único salvador. Es buscar la verdad fuera del único maestro. Algunas veces se quiere dominar el futuro, o el más allá, o la vida inmortal, siguiendo los caminos indicados por los ocultistas. La iglesia considera a las sectas como un recto pastoral, o sea una ocasión para hacer un examen de conciencia, y para ver qué ayudas prometen las sectas, y cuáles en cambio nosotros no ofrecemos. Cuarta radio escucha. Padre Gabriel, me gusta frecuentar encuentros de reflexión sobre la Biblia, y en uno de ellos oí decir que en el caso del epiléptico endemoniado no se hizo un verdadero exorcismo, sino una simple curación, y se habría tratado, por tanto, de un caso de enfermedad y no de un exorcismo. En estos encuentros se ha sostenido una y otra vez que aquello que hacía Jesús no siempre eran exorcismos, sino que él era el médico de todas las enfermedades. Respuesta del Padre Amort Gracias por la pregunta. Efectivamente, el episodio del epiléptico endemoniado es un episodio controvertido, porque muchos biblistas no lo consideran un exorcismo, sino una simple curación. En este relato, sin embargo, existen muchos aspectos que nos hacen pensar que se trata de un verdadero exorcismo, sin tener en cuenta que muchas veces el demonio provoca formas de enfermedades orgánicas para camuflar su presencia. El texto es muy complejo, por lo cual es fundamental analizar las preguntas que Jesús le hace al padre del muchacho endemoniado. Se trata de una verdadera instrucción para preparar correctamente el exorcismo y para comprender la naturaleza del mal. También nosotros los exorcistas hacemos las mismas preguntas tanto a las personas interesadas como a las personas más cercanas a ellas. En especial a los familiares. El padre dice que su hijo se encuentra en este estado desde la infancia y agrega que este disturbio lo ha lanzado muchas veces al agua y al fuego, con lo cual señala una de las características de la acción del diablo, la de tratar de provocar el suicidio y la muerte. Otro dato que desmiente la teoría que sostiene que aquel es un simple caso de epilepsia es el hecho de que hasta nueve discípulos de Jesús antes del mismo Jesús comprenden perfectamente que tienen que lidiar con un endemoniado y lo consideran un espíritu inmundo, además de que es un espíritu mudo. Intentan arrojarlo varias veces, pero no tienen éxito alguno. Cuando pienso en la actitud hierática de estos exorcistas que están convencidos de lograr hacer aquello que en realidad no saben, se me forma espontáneamente una sonrisa en mi boca. Otras veces lo han logrado. El mismo Jesús los envió a curar a los enfermos y a arrojar demonios. Cuando se dan cuenta de su impotencia y cuando ven a Jesús, comprenden que sólo de él puede venir la solución del problema. Recuerdo la historia de una chica que había tenido disturbios diabólicos desde su nacimiento. Cuando durante el exorcismo le dije que la joven ya había recibido el bautismo, su respuesta fue, yo llegué primero. Antes de que la bautizaran, yo ya estaba en ella. Una respuesta inquietante, frente a la cual era necesario comprender cómo esto pudo haber sucedido. Descubrimos que la madre de esta chica había estado en recuperación en una clínica de Bolonia y que ahí había una obstetra satánica. Ella, cuando asistía a los partos, le consagraba al diablo a todos los recién nacidos. En efecto, si no existe la intervención humana, el diablo nada puede hacer. Lo mismo pasa cuando se encuentran con personas unidas a Dios por una gran fe, o por una vida de oración, o por una predilección especial hacia el Omnipotente, o por la devoción a Nuestra Señora la Santísima Virgen María por una gracia especial. Sin duda ha sido recibida por la intercesión de algún santo, pues en este caso, esta persona está protegida, o este grupo de personas, o estos seres que tienen esas predilecciones hacia Dios. De la misma manera, no hay duda de que las oraciones de la madre valen también para el niño que lleva en su seno. Así, su vida de fe y de acercamiento a Dios, y su confianza en Nuestra Señora, y en los santos, y en el ángel custodio, y en las bendiciones del sacerdote, son una protección contra el demonio, también para el hijo que ora por medio de la madre. Volviendo al episodio evangélico, que es objeto de la pregunta, es raro que Jesús le pida abiertamente una manifestación de fe al padre del muchacho, quien le había rogado que actuara. Un momento antes, había reprendido el Señor a los discípulos, que no habían logrado expulsar a los demonios. Pero con el padre, pese al regaño, se comporta con amabilidad, como si su sufrimiento fuera de alguna manera un derecho de prelación. El hombre le había pedido que tuviera piedad. Si algo puedes, y la réplica de Jesús, como siempre, no deja espacio a los titubeos. ¿Qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Marcos 9, 23. La situación es parecida a la de otro padre del evangelio, la del centurión, que pide que su hijo agonizante sea curado. La respuesta que dan ambos es más o menos la misma. Confía con una insistencia humilde, y al mismo tiempo convencida. Creo, pero ayuda a mi poca fe. Marcos 9, 24. Quinta radio escucha. Padre, sé que usted es un experto en María, quien ha sido objeto de su estudio, así que le pregunto, por tanto, ¿cuál es su parecer respecto a las apariciones de Medjugorje? Respuesta del padre Amort. Gracias por esa hermosa pregunta. Creí de inmediato. Las apariciones comenzaron el 24 de junio de 1981, y escribí mi primer artículo en octubre de ese mismo año. Después, seguí interesándome por este acontecimiento sobre el cual he escrito muchos artículos, más de 100. Junto con otros expertos, también escribí tres libros sobre el tema. Conocí a los videntes y formé parte de la comisión que les examinó, incluso desde el punto de vista médico. Luego, después de haber sido nombrado exorcista, mis tareas cambiaron, y ya no pude dirigir la revista Madre de Dio, que significa Madre de Dios. Y tuve que renunciar también a muchas peregrinaciones a Medjugorje. Roma dirige un grupo de oración del cual formo parte hace más de 20 años. Se trata de un grupo de oración ligado a Medjugorje, que se reúne el último sábado de cada mes. Yo personalmente me he puesto bajo el manto de Nuestra Señora. Cuando se me confió el ministerio de exorcista, yo me hablé de Gabriel y mi ángel custodio. Un día, durante un exorcismo particularmente difícil, por boca de un poseído se me dijo, —A ti no te podemos hacer nada, porque estás demasiado protegido. María es la madre más protectora que se puede imaginar. El que confía en ella no tiene que temerle a nada. Sexto Radio Escucha. Padre Gabriel, usted siempre dice que hay que rosar el rosario y confiar en Nuestra Señora. Pero, ¿qué debo pedir? Respuesta del Padre Amont. No existe una cosa específica que se haya de pedir, sino la paz. El Señor nos quiere salvar uno por uno, no en masa, sino de manera individual. Para Él, es como si cada uno de nosotros fuera único en la creación, en el mundo. El sacrificio de la cruz es para cada uno de nosotros. No es para todos en masa, es para cada uno de nosotros. Dios ama a sus criaturas y las quiere salvar una por una, a través de mis apariciones. Este es el mensaje de Nuestra Señora en Medjugorje. Y desde el 24 de junio de 1981 se sigue apareciendo ahí. Es algo maravilloso. Con los medios modernos cada mensaje es repetido en tiempo real en todo el mundo, la misma noche del 25 de cada mes. Los invito a que tomen el camino de la santidad, dice todavía Nuestra Señora. Nuestra vida ha de ser un camino de perfección constante. No piensen que ya la alcanzaron. No piensen que son personas en regla, sobre las cuales no hay nada que decir, porque esta es la oración del fariseo. Debemos orar, y en la oración estén abiertos a la voluntad de Dios, y así, en todo lo que hagan, realicen el plan de Dios en ustedes y mediante ustedes. Estas son las palabras que, con amor de madre, María no se olvida ni se cansa nunca de repetirnos. ¿Cuáles son los planes de Dios? Ciertamente Dios no quiere la guerra, sino la paz. Pero cuando el cúmulo de pecados alcanza un cierto nivel, Dios ya no interviene más para evitar la guerra. Él, sin embargo, sabe utilizar el mal que nos hacemos a nosotros mismos para obtener el bien, porque mantiene muy firmes los lazos de la historia. Así que, de todos los acontecimientos, debemos valernos como de una ocasión para llevar a cabo el plan de Dios. Confíe en el Señor y en la ayuda maternal de María, porque sabemos cuál será el fin. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Debemos, por tanto, empeñarnos. Para que nuestra vida sea una continua conversión, hemos de estar abiertos a la voluntad de Dios y saber tomar todo aquello que no depende de nosotros, de las manos del Señor, y hacer de esto un instrumento de santificación y realización del plan de Dios en cada uno de nosotros. Séptimo Radio Escucha. Padre, quisiera preguntarle por qué algunos sacerdotes en ciertos casos no dan la absolución. Respuesta del Padre Amort. Para responder esta pregunta necesitaría también otra información más detallada sobre la clase del pecado cometido, y más que nada sobre el tipo de confesión. Cuando se comete un pecado es porque existió un consentimiento deliberado, es decir, una plena adhesión a la realización del pecado. La materia ha de ser grave si se ha de tener el pleno conocimiento de lo que se está haciendo, es decir, del pecado que se está cometiendo. Cuando luego se va a confesar, el corazón ha de estar arrepentido, y debe existir el propósito de no cometer más el pecado que se ha llevado a cabo, y se debe desear un cambio verdadero de vida. Sin embargo, para responder por lo menos de un modo genérico a tu pregunta, debo referirme al catecismo de la iglesia católica. Para algunos pecados especialmente graves existe la excomunión, es decir, la pena más grave que la iglesia puede imponer. Como consecuencia de ella, no puede uno acercarse a los sacramentos, y en este caso, la absolución puede ser dada sólo por el Papa. El obispo del lugar, o por algunos sacerdotes que hayan recibido esta autorización, por ejemplo, el penitenciario de la diócesis. En los casos más comunes, los sacerdotes pueden no conceder la absolución, si se dan cuenta de la falta de la conversión en la vida por parte de quien se está confesando. Este es un tema difícil y delicado, pero de todos modos, si el sacerdote sabe que el pecado seguirá siendo cometido, hace bien entonces en no dar la absolución. El confesor no es dueño del perdón, el confesor es sólo un servidor, un servidor del perdón de Dios, entiéndanlo, y es también el custodio de su ministerio. Pero el que perdona no es el sacerdote, es Dios, a través del sacerdote. De nuevo se les dice, sois siervos, sois instrumentos. Muchos pueden interceder, pero sólo uno puede conceder. Aquí termina el capítulo, señores. Les agradezco que hayan escuchado, les recuerdo, soy su lector, Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal de YouTube que lleva mi nombre. Suscríbanse, también suscríbanse si quieren a los podcasts, tengo varios, Spreaker, Google, Deezer, Spotify, Anchor. Búsquenlo. Lo que los va a hacer encontrar, lo va a ser la famosa bolita roja, con HE. Así que pueden buscarlo, y el nombre de usuario es H-U-Z-A-R-S-7. Así pueden encontrar todos los podcasts que yo he creado, así como también este canal. Y mi correo, para los que quieran escribirme, ya lo conocen, está en el canal, suscríbanse. Y los que quieran ayudar, pueden dar un pequeño donativo a través de PayPal, o unirse a una membresía, pero sobre todo, les repito, den a conocer este canal, este audio, este contenido, para el bien de ustedes y de muchos otros. Dios los bendiga. Continúo con el siguiente capítulo.